El semáforo, se activa la mañana, ¿viste? Lo que se vive en el hospital Felipe Heras. Hay muchas denuncias, en estos momentos se está desarrollando una asamblea, hay exigencias de que, ahí sí que se vayan todos los directivos, ¿no es cierto? Porque suceden cosas que realmente son escandalosas. Cuando hablamos de cabo me parece que me quedo quieto, me quedo corto, perdón lo que iba a decir, y vamos a estar hablando con una de las enfermeras quien ha charlado con Marcelo Guafei, que fue uno de los colegas que estuvo presente desde el primer momento, de lo que ocurría allí en el hospital Felipe Heras de la ciudad de Concordia. Cristina, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis Godoy, te saluda, ¿cómo andás? Sí, buenos días, buenos días. Bien. Vos sos enfermera del hospital Felipe Heras. Sí, yo soy profesional en estos momentos, estoy cumpliendo servicios en neumatisiología, donde hace dos años y medio más o menos estamos pasando por terrible situación que se está viviendo en esta gestión jamás visto. No solo faltó el oxígeno en ese momento, más o menos hace un mes, donde ya fue público conocimiento de mucha gente, donde murió una persona que tampoco el paciente Durán, que falleció en el hospital Masvernat. ¿Perdad, Cristina? Espera, 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 que esto realmente es muy fuerte. ¿Falleció la persona por falta de oxígeno en su momento? Sí, en ese momento fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat, donde, bueno, culminó ahí, digamos, falleció. Si no, hace dos semanas también faltó el gas, donde pacientes estuvieron en ayuna ocho horas y media, donde son pacientes que están con tratamientos de antibióticos, con tubércula estático, o sea que te tienen que tener una alimentación adecuada, donde se le ha cortado hasta la porción de pan, o sea que solamente tienen para desayunar, después se le acaba el pan porque le dan un solo pan por pacientes, o sea, ya para almorzar, merienda y cena no lo tienen, la porción de la comida que le dan es muy reducida, se entregan en bandejas, sin olvidar que estos pacientes están comiendo en bandejas de plástico, donde tienen que compartir con clínicas de salud mental, pacientes con TBC, HD, POC, que es enfermedad pulmonar crónica obstructiva, CA, que es cáncer de pulmón, bueno, es terrible lo que se está viviendo, es más, ahora reducieron el consumo de artículos de limpieza, donde dicen que según las, para que dures una semana, tienen que utilizar jeringa de 10 centímetros de hipoclorito de sodio en un balde de 10 litros, donde no mata eso ningún virus ni baterías, así que se puede imaginar la situación que se está viviendo, hace dos años yo tuve un familiar donde he sido maltratada, donde he sido relevada de mi trabajo, paciente de salud mental, donde un familiar mío era depresivo, terminó suicidándose, donde la médica, en vez de darle un psiquiatra, se lo da un clínico, un médico clínico, así que tengo muchos justificativos y pruebas a añadir, y bueno, las voy a presentar ante quien corresponde. Cristina, ayer tomamos una foto que nos había pasado, nosotros nos enteramos de esta situación más profundamente, sabíamos por arriba, de nuestro colega Marcelo Maffei, inclusive que nos pasó el teléfono, residuos patológicos tirados allí en los patios, en los pasillos, yo cuando llego veo residuos, jeringas con sangre, en lo patológico digamos que se llega, todo el fin de semana es así, se vive eso porque no hay nadie que limpie, nadie que arregla, aparte se está cayendo al hospital, ya hasta ramas se están creciendo, el hospital que se inauguró hace dos años, que es a las siete, en una humotisiología, donde hay todo pacientes, problemas con enfermedades de pulmón, en estos momentos nosotros nos fuimos de ahí porque se cayó el pecho, algo que se inauguró con platos y platillos en hace dos años con el gobernador, que fueron todos digamos, se cayó el pecho, se caían las paredes, se incendió, así que bueno, nos tuvimos que ir de ahí, ahora estamos todos afinados, ahí en clínica médica, digamos, sala 6, y bueno, hay todos pacientes con enfermedades, distintas enfermedades, todos juntos, no hay aislamiento, en este lugar, están todos juntos, así que en cualquier momento, nos va a nosotros como enfermeros, que estamos conviviendo continuamente, nos vamos a terminar todos enfermos, todos contagiados, ya sea de TBC, tuberculosis, de todo, lo último que había visto anoche, que me llegó, esta enfermedad de trabajo, es un informe de rigor, que se hizo, sobre el análisis del agua, no es potable el agua, eso ya colmó, colmó, porque nosotros, nosotros consumimos el agua para el mate, de ese lugar, no es cierto, si, el agua no es potable, tiene mucho virus y batería, aparte los tanques, no sé si se limpiaron, se imagina que hace 8 años, está esta gente ahí, la verdad que no sé, qué lugares, qué conocimientos tiene, de cómo administrar o manejar un hospital, ¿Quién es el director? La higiene es lo primordial, ¿no es cierto? Nos está dejando mucho que desear, mucho que desear. Cristina, ¿quién es la directora? La doctora Graciela Chiapa, la verdad que en estos momentos, yo no sé dónde estudió, porque falencias y denuncias, tanto mías, como de otros compañeros, donde hemos sido maltratados, las recibía, que ya las tengo en mi haber, el asesor legal, que es el abogado de ahí, del hospital. Claro, ella, Cristina, buen día, Diana Slav, ¿quién te saluda? Sí, buenos días. Doctora Cristina, pero te hace referencia, que es doctora, porque es abogada, no es ni siquiera médica, ella, ella es abogada. Pero ni conocimiento, de lo que es salud, yo creo. Y también tiene, forma parte del, exactamente, también forma parte del. Y nos reclamos, y a oídos sordos todos, porque, la verdad que hizo, en todo momento, oídos sordos, como que si nunca, que todo estaba bien, demostrar que todo estaba bien, donde el hospital, se está cayendo de a pedazo, pero yo los invitaría, a que vean, a que pasen, a que pregunten, porque así es el tema, donde se ve, no es necesario, porque hay que, digamos, tratar de que el paciente, no se vea, ¿no es cierto? Para, por su identidad, y por, por las enfermedades, que puede estar pasando un paciente, ¿no? Pero, sí se puede ir, y ver, están invitados, porque es terrible, lo que estamos viviendo, terrible, nunca visto, nunca visto. Cristina, ¿cuál es el paso a seguir ante esto? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo la ponemos? Nosotros estamos convocados ahora, todos los días, asambleas, se hizo una carta, y a ver si alguien, o sea, se terminan los oídos sordos, y a ver si alguien hace algo, nosotros, o intervenir en el hospital, nosotros ya queremos que esto se termine, que se vaya a la directora, porque queremos que se vaya. Cristina, ¿han tomado intervención los gremios, en toda esta situación? Sí, 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 inclusive, el día jueves, o viernes, fueron echados por la directora. Sí, 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 yo sabía que, que tiene como, una manera de actuar, tiene una manera de actuar bastante agresiva, tiene una manera de actuar, y de responder, ella bastante agresiva. Sí, 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 es muy agresiva, es muy agresiva, no sabe tratar a la gente. Hoy había una asamblea de la mañana, ¿no? Me dijeron a las ocho de la mañana. Sí, están reunidos, están convocados, así que yo los invito a ir, si tengo que pasar teléfonos, se los voy a pasar. Dale. Sí, me gustaría que vayan. Bien. Cristina, te agradecemos, te agradecemos, si es posible, si habrá alguna manera de que nosotros podamos comunicarnos con la directora directamente. Algún teléfono. Muy bien, este, sí, yo creo que, no sé, con lo que está pasando ella en estos momentos, no sé si podría atenderlo, porque a varios no ha atendido, pero, sí, ojalá que pudiera dar una explicación, que no sé si la tiene, no sé a esta altura, y con todo lo que estamos pasando, y lo que hemos pasado, que se hizo oído sordo. ¿Piensan, hay alguna posibilidad también, piensan en la posibilidad de judicializar esta situación? Digo, porque si ya, y lo echan, lo echan. Lo único que alguien podría aceptar, digamos, una dirección y una administración, porque la verdad que un administrador, como el Jotegui en este momento, que figura como que es una ordenanza, puede estar administrando y mal un hospital. No, lo toman. La verdad que es una vergüenza. Están todos divididos, porque ni siquiera es que vos decís, bueno, ni siquiera es todo el hospital, haciendo un reclamo justo, es al gobierno, o sea, incluso hasta sus propios directores, tienen en contra, no tienen el apoyo de sus directores, están solamente las enfermeras, y el personal de limpieza, lo que queda, haciendo este reclamo, solos. Aparte, están pidiendo que se vayan los directores. Están solos, están solos. Están pidiendo que se vayan los directores. Claro. Cristina, gracias. Bueno, los invito a que vayan al hospital. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. En semáforo. Se activa la mañana, ¿viste?